Tu me dijiste que me querías ver, que estabas loca muriéndote por verme Pues disimulí pa' su rato con él, que por la noche yo paso a buscarte No te incomodas, llevas ropa de más, me dice que te quedará en casa tu amiga Y si te tardas tenemos tiempo de más, hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido, no quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo, aunque no te lo crean Apaga el celular, pa' que no te llames ni te puedas molestar Sube una foto con tu amiga, di que andas de paseo, así tú puedes disimular Hoy tú te vas conmigo, haciendo cosas prohibidas Hoy tú te vas conmigo, es tu marido Y tu mujer me queda así como te darán para las mujeres Tienes que aprender a hacer una p*** de hacer sufrir a los hombres Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido, no quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo, aunque no te lo crean Déjate la ropa, ven déjame ver Pasaste muchas cosas que no te has sabido hacer Cambiamos posiciones de frente a la cama Piché a la tuya por si tu novio te llama Hacemos el amor al aire libre con la brisa Cuerpo con cuerpo si sentimos el calor Hago lo que quieras, hoy yo no ando con prisa Te quedas conmigo hasta que salga el sol Si tu amiga te pregunta por mí, de seguro escucharon decir Todas las cosas que yo quería a ti Y tú lo quitas por poderle decir Tú me dijiste que me querías ver Que estabas loca muriéndote por verme Pues hice y molí pa' su rato con él Que por la noche yo paso a buscarte Ponte cómoda, lleva ropa de más Me dices que te quedaba en casa tu amiga Y si te tardas tenemos tiempo de más Hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido No quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo crean M.M. Music Tú sabes que nosotros no nos jugamos Baby, grati gringo Santana, niño de oro Tú sabes, pa' Rrrra Su Ha 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 Gracias.